Hola, buenas tardes a todos. Lamentamos primeramente llegar un poco tarde, nosotros venimos desde Concepción, desde el sur venimos a hablar un poco de la robótica y la educación. Y bueno, somos Tecnobotics, somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de habilidades también dentro de los establecimientos educacionales. Nos centramos básica, media y también estamos llegando hoy en día a la universidad. ¿Por qué quisimos meternos en la educación? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué no desarrollar robots para la NASA, para la minería, que hay harta plata? Mejor meternos en la educación que no hay plata, o hay poca. Básicamente porque detectamos una desmotivación y disminución de estos talleres y de los estudiantes propiamente tal, de los talleres que existen actualmente. También vimos una falta de capacitación en los docentes que realizan estos talleres. Y finalmente nos dimos cuenta que hay un tremendo mercado en Chile respecto a lo que es la educación, respecto a los establecimientos educacionales que existen. Solo el 19% del área municipalizado tiene un taller de robótica. Y hay muchos colegios. El mercado internacional da para casi 800 millones de dólares. Y nosotros en Chile no estamos abarcando mucho de eso. O sea, hay dinero, el tema es que no se está repartiendo bien. ¿Por qué también quisimos entrar? Porque el Ministerio de Educación, a través de la Agencia de Calidad de la Educación, no lo digo yo, lo dijeron ellos, crearon este mapa en el cual detectan que los estudiantes actualmente son denominados 4G, al igual que su red telefónica. ¿Por qué? Porque estos estudiantes manejan la tecnología digital en sus bolsillos. La portan. No es como años atrás nosotros quizá no teníamos este acercamiento. Entonces hay que fomentar la lectura a través de estos dispositivos, fomentar el uso pedagógico de estos dispositivos y formar a los profesores en la área digital. Ahí hay un punto importante que ha salido bastante en esta mesa, de que los profesores a veces están un poco desactualizados con las tecnologías. Esto es un poco lo que hemos realizado partiendo con talleres básicos a niños desde los 7 años hasta los 60. También los consideramos niños. ¿Y qué pasa? Que hemos detectado que primeramente los papás de estos niños también querían participar. Y nosotros dijimos, bueno, démosle el paso a que ellos también aprendan robótica. Porque al final, en cuanto a capacidad de robótica, estaban igual al 0% que de su hijo. Quizá tenían un nivel, digamos, de madurez mayor, pero en robótica estaban al 0% igual. Así que empezamos a hacer equipos con los papás o apoderados, que a veces eran los hermanos mayores, los tíos, algún vecino que les iba a dejar al taller. Al final se quedaba y participaba con ellos. También nos empezamos a dedicar a enseñar la robótica en espacios no convencionales. Partimos con una escuela en el Hospital Regional de Concepción, que es la más antigua de Latinoamérica y nadie sabe que existe. Y le hicimos un taller a niños de oncología, que son niños que tienen cáncer, leucemia, hospitalización prolongada. Y acá, básicamente, se quedan en el hospital hasta que mueren. Y nosotros les llevamos la robótica a esos niños. Y ellos trabajaron robótica y podían hacer su robot y trabajar. Y fueron muy felices. Al igual como lo mencionó el profesor hace un tiempo atrás, trabajamos en una fundación con niños con autismo y le hacemos un taller de robótica a niños con autismo que van desde los 10 años hasta los 35 años, que participan de la fundación. Y hemos hecho algunas charlas y ferias en espacios no convencionales del área de educación, que son CESFAM y hospitales dentro de la región del Bío Bío. Actualmente, contamos con una red de 29 establecimientos educacionales, en los cuales llevamos nuestra metodología. Son 20 en la región de Ñuble, nueva región de Ñuble, y 9 en la región del Bío Bío, incluyendo lugares tan inhóspitos como la isla de Santa María, donde el curso de tercero medio, que es el que participa en robótica, son solo 7 alumnos. De estos 7, 4 nunca habían cruzado el continente. Ni siquiera habían ido al cine alguna vez. Entonces, imagínense el impacto de dónde está llegando la robótica. O sea, realmente la robótica está cruzando el mar para que estos niños conozcan algo que no estaba en su mente. Muchos de los otros establecimientos, como ustedes pueden apreciar, que es esta imagen real de Google, o sea, si ustedes hacen Zoom ahí, ese es el colegio, están o en la cordillera, en el borde marítimo, y son colegios que no tienen mucho acceso a la tecnología. Si bien es cierto, hay computadores muy viejos, hay poco internet, como bien lo mencionabas tú, pero en sí la tecnología no se está enseñando en sus establecimientos. Y muchos son colegios politécnicos y polivalentes. Y la tecnología está bien básica. ¿Qué es lo que nosotros implementamos de esto? De partida, el robot es fabricado por nosotros, es un robot 95% ecológico, de madera, y el otro 5% está hecho con piezas plásticas PLA, que son también recicladas. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros dentro del taller de robótica? ¿Cómo integramos la robótica en estos niños jóvenes y adultos? Haciendo primero una analogía con nosotros mismos. Porque como bien decía acá el compañero de la Universidad de Chile, la robótica nace primero en imitación del ser humano, a nuestra imagen y semejanza, como dice la Biblia también, y lo que tratamos de hacer nosotros es replicar, con máquinas, con electrónica por ejemplo, lo que hace nuestro cuerpo, nuestros sensores, nuestro cerebro, y básicamente la robótica se basa en tres grandes, digamos, lógicas de contenido. Primero es censar, pensar y actuar. Idealmente todos deberíamos hacer lo mismo, porque uno se da cuenta ya con la edad que nosotros tenemos que si actuamos antes de pensar, no pasan muy bien las cosas. Y los robots tienen que seguir esta misma lógica. Entonces hacemos cierta analogía de dispositivos que existen hoy en día, usamos Arduino y algunos otros que son más básicos, netamente porque son de menor costo, digamos, económico, porque los colegios que llegamos también son bastante precarios, entonces tratamos de que el dinero no sea un problema para que ellos desarrollen su trabajo. La etapa de desarrollo se basa primero por enseñar diseño, asistido por computador, donde les enseñamos a dibujar a través del computador, primero en 2D y luego en 3D, donde ellos desarrollan y dibujan sus propios robots o sus propios anexos a nuestro robot. Posteriormente a esto, les enseñamos todo lo que tiene que ver con fabricación digital, donde se trabaja con maquinaria 3D, impresora 3D, muy común ahora, y impresión láser que es para distintos materiales como medadera o acrílico. Todo esto quiere decir que los estudiantes diseñan sus propias piezas y luego pasan a un proceso de fabricación donde se hacen realidad y ellos las pueden acoplar al robot que nosotros les entregamos. Luego de esto, trabajamos el diseño de un circuito electrónico. ¿Por qué es importante que ellos conozcan y entiendan bien la electrónica y cómo funciona? Es porque dentro del robot funciona igual que nosotros. Es una imitación del ser humano. Tiene un cerebro como eje central que capta todas estas señales que llegan de los sensores y las manda a los actuadores para que hagan alguna acción. Entonces les explicamos cómo el sistema de venas o de nervios llegan a este cerebro y le enseñan todo lo que él requiere para hacer ciertas acciones. Todo apoyado, cierto, por una fuente de alimentación que puede ser la comida. Siempre preguntamos, ¿qué come un robot? Electricidad. Y eso es bien simple para un niño. Porque eso es importante. Cómo nosotros le llevamos pedagógicamente a un niño el conocimiento que va a ser más técnico. Decirle que el robot come electricidad es clarito para él. Toda la vida sabe que se alimenta y funciona gracias a electricidad. Y el concepto fue muy pequeño y muy básico. Luego pasamos a la programación como eje final y dentro de la programación nosotros encontramos una vinculación que la trabajamos con las clases de lenguaje y de inglés. Ya que están actualmente en el programa convencional de educación. Incluso dentro del programa de educación que entrega el Ministerio de Educación a tercero y cuarto medio la programación es parte del lenguaje. Según el programa. Eso quiere decir que los profes de lenguaje tienen que enseñar programación en su clase. Cosa que yo no he visto. Y no sé si ustedes lo han visto pero díganme por si acaso porque si no la estoy jodiendo. Pero no ha pasado. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esta cercanía? En explicarles que la programación es un lenguaje. Y les quiero hacer la siguiente pregunta de los que están aquí presentes. Conozco a varios, sé que lo saben. Pero ¿quiénes saben programar? De los que están aquí. ¿Podrían levantar la mano los que saben programar? Pero imagínense de todas las personas incluyendo el caballero que está ya mirando todas las presentaciones. ¿No saben programar? Y yo les quiero decir que sí saben programar. Todos saben programar y de hecho somos expertos en programar español porque es un lenguaje de programación que nos han enseñado desde muy pequeño verbo, sustantivo, predicado, el orden lógico porque uno dice hola en vez de decir chao cuando llega está programado y nuestro cerebro ya sabe que lo tiene que procesar así. Entonces, por eso nosotros hacemos esta analogía con los lenguajes y con los idiomas para explicarle a los estudiantes de que ellos sí saben programar. Entonces, el miedo a programar ya se rompió. Ya no existe miedo porque yo soy experto en programar. Y qué es lo que hace propiamente tal uno con el robot es programar en nuestro idioma porque uno lo piensa en español lo que quiere que el robot haga lo traduce a través de este traductor que se llama computador y un software que tiene y se traduce al lenguaje que el robot conversa. Pero básicamente uno parte hablando en español. Entonces, cuando ya entienden esa barrera cualquier lenguaje de programación para ellos no es limitante. Ya es una barrera que es pequeña a veces pero genera un gran desafío de cómo las personas enfrentan la programación. Yo siempre hago esta pregunta no, no, eso es de informático es de ingeniero y hasta ahí quedan pero cuando dicen oye, pero si tú sabes programar ahora aprendo un lenguaje nuevo como puede aprender inglés puede aprender C++ puede aprender Python puede aprender ROS ¿Ya? Entonces eso es bien interesante. Y por último los quiero dejar con un video en el cual mostramos parte de nuestros talleres en los cuales en los 29 establecimientos que nosotros llegamos nosotros trabajamos directamente con los profesores de estos establecimientos. Lo particular de esto es que los profesores son de distintas áreas vocacionales artes plásticas educación física matemática lenguaje el profe de computación ¿cierto? Y ellos trabajan en nuestra metodología y ellos la replican durante el año en su colegio ya a los estudiantes. Entonces fíjense que los profesores son de variedad varios son bastante más viejitos y aún así han adaptado esto y no le han tenido miedo a trabajar con robótica y han podido desempeñarse súper bien. parte de la temática del trabajo se basa en que ellos partan programando con elementos muy básicos y muy económicos sobre todo que es papel craft y cartulina y ellos empiezan a programar a su robot que básicamente es un colega el colega simula el robot y el juego de esta actividad porque es todo lúdico es que el grupo A tiene su robot el grupo B tiene su robot pero al momento de presentar el robot B tiene que hacer la programación del robot A del grupo A entonces dicen chuta ahí está el profe que está haciendo como un robot se dan cuenta que por ejemplo ellos programaron pasos pero el robot ese robot era súper pequeño versus el otro entonces un paso del otro robot era mucho más grande que el de él y ahí se dan cuenta que ya pasos quizás no es el mejor elemento para marcar distancia y lo hicieron en papel o sea no gastaron nada más que plumón y un ratito escribiendo ya entonces la idea es que ellos empiecen a hacer estas actividades y fíjense cuán contentos están esos profesores yo he participado en otras capacitaciones de otra área de Excel y cosas así y los profes están súper lateados en la capacitación es súper fome ir a capacitarse y quizás por eso también después no replican tan bien lo que aprendieron porque la mitad de la capacitación estuvieron en el celular estuvieron mirando para arriba oh qué bonito la biblioteca pero no hicieron nada en cambio acá los profes lo van a pasar bien van a jugar van a sentirse niños por eso decimos que a los 60 años los seguimos llamando niños porque van a encontrarse con un yo que habían perdido y todo lo implementan a través de la robótica entonces eso genera que posteriormente cuando ellos quieren implementar esto en sus estudiantes el grupo ya no es profe-alumno que es una barrera que también mencionaron anteriormente son todos parte de un núcleo tiene como bien decía Rodrigo hay un programador hay un diseñador hay un encargado de marketing hay un encargado de redes sociales y lo que ellos hacen es básicamente buscar esa conexión de ser multidisciplinario nosotros estamos adoptando un nuevo concepto que se llama interdisciplinario donde en el concepto de la interdisciplina esta duda este problema se enfrenta con las miradas de todos estos profesionales distintos y se abarca preguntándose uno cada uno qué es lo que ellos quieren enfrentar y así poder desarrollar los problemas que esa es la idea que tenemos gran parte de este trabajo en el sur de Chile cuesta he visto que varios de ustedes que han presentado tienen muchos auspiciadores etcétera lamentablemente para nosotros al estar al sur estamos un poquito dejados de lado pero hay ciertas instituciones que no han estado prestando apoyo y han hecho que esto también se puede llevar sobre todo de forma gratuita en ciertos espacios que no pueden costearlo tenemos nuestros partners estratégicos estamos trabajando con ProChile desde el año pasado para empezar a implementar nuestra metodología en México Perú y Colombia ya que tuvimos una feria y nos llamó mucho la atención que la gente de estos países como que están bastante desconectadas con la robótica sobre todo educativa y las universidades bueno dos de las más importantes de Concepción también están trabajando con nosotros y estamos haciendo talleres a las facultades de Ingeniería que también responde un poco a lo que decía el amigo de la Universidad de Chile que los profesionales actualmente no nos estamos preparando para este tipo de cosas si uno sale termina su carrera ¿qué tiene que hacer? irse a la minería o irse para afuera un postdoc y ahí recién hay plata pero nadie ve que la robótica educativa sea un núcleo de dinero tampoco ni de trabajo para uno como profesional entonces quizás uno no le pone mucho empeño porque ahí no están las lucas y yo tengo que mantener a mi familia tengo que vivir y lo que todos entendemos que uno tiene que hacer cuando se vuelve adulto entonces aquí parte también estamos aliándonos estamos trabajando en conjunto y lo planteo también como como lo decías tú en un principio podemos quizás crear los que estamos aquí que me di cuenta que no estamos muy invitados a ciertas cosas quizás podemos formar nuestras propias alianzas ya que estamos en el centro estamos en el norte estamos en el sur volvamos a hablar retomemos la Chiro hagamos algo importante ahí con la Asociación Chilena Robótica generemos buenos lazos a nivel país para que podamos realmente llevar esto a más lugares tan inhóspitos como los que yo les mostré donde nosotros llevamos la robótica así que muchas gracias por su tiempo quise hacerlo muy breve pero espero haber llegado a ustedes a sus corazones a sus mentes y vean que este es el cambio para el futuro de nuestro país industria 4.0 es un concepto pero los chilenos ¿nos estamos preparando para la industria 4.0? no lo sé así que muchas gracias muchas gracias gracias aplausos Gracias.